Los cómputos se quedan aquí. Soy Jonathan Martínez Arevalo, primer puesto en Ingeniería Industrial. Oscar Cornejo, primer puesto en Ciencia de la Comunicación. Soy Ayer González Saldaña, primer puesto en Contabilidad. Carol Melquiades Julca, ingresé primer puesto en Ciencias Políticas. Soy William Ábalos Mendoza, ingresé a la carrera de Medicina Humana. Soy Gabriel Rojas Martínez, ingresé primer puesto a IDIAMAS. Los resultados hablan por sí mismo. Gracias Atenas. Gracias Atenas. Gracias Atenas. Gracias Atenas. Gracias Atenas. Gracias Atenas. El mejor sistema de preparación. Para una mejor preparación, compendio y textos gratis. Matrículas abiertas, semestrales y paralelos de PUNT. Avenida Pedro Muñiz 217, inicio de ciclo 6 de abril. Atenas.